Un enfrentamiento a balazos entre policías estatales y civiles armados dejó como saldo tres muertos, tres heridos y un oficial lesionado en Cihuatanejo, Guerrero. Además, fueron aseguradas armas y un vehículo. La balacera se desató luego de que los elementos marcaran el alto a una camioneta en un operativo de vigilancia. La respuesta a la orden fue el fuego cruzado. La organización Human Rights Watch denunció y condenó que las Fuerzas Armadas mexicanas cometen reiteradamente todo tipo de violaciones de derechos humanos bajo el cobijo del gobierno de Enrique Peña Nieto, justificando los atropellos y crímenes con el combate al narcotráfico y crimen organizado. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes, reveló que más de 23 millones de pesos fueron encontrados en cajas de cartón durante el cateo de un desarrollo residencial propiedad del exmandatario prófugo de la justicia, Javier Duarte, efectuado por la PGR en la Colonia del Valle en diciembre pasado. Llunes aseguró que han recuperado 422 millones 810 mil pesos desviados por Duarte. Debido a la caída de ceniza volcánica que se ha registrado en las últimas horas en el estado de Colima, el Aeropuerto Nacional Miguel de la Madrid Hurtado suspendió operaciones a partir de las 11 de la mañana de este miércoles para realizar labores de mantenimiento y limpieza de la ceniza. Sin embargo, se desconoce cuándo podría reiniciar operaciones. El presidente Enrique Peña Nieto presentará este jueves el paquete de prestaciones sociales a través del Instituto Mexicano del Seguro Social como parte de las medidas del acuerdo firmado el lunes con sindicatos y empresarios tras las protestas por el alza de los combustibles. Peña Nieto habló de que habrá apoyos para la economía familiar y hoy se detallarán en qué consisten.